para evitar estas circunstancias de accidentes de trabajo mortales que se han dado y del cual tenemos estadística desde el año 2023 que aquí en la región Cusco a la fecha se han suscitado 17 accidentes mortales de estos 17 accidentes mortales, 14 se han dado el año pasado en el 2023 y justamente este dato que preocupa bastante a nosotros como Zunafil y a todos los sectores que intervienen en lo que corresponde a la prevención y a la seguridad y salud en el trabajo es que la Zunafil ha lanzado un aplicativo para coadyuvar a la prevención y evitar que estos números se eleven en lo que viene del año ¿Están cumpliendo las empresas o hay omisión en qué parte? Además de elegir un comité de seguridad o a un supervisor de seguridad las empresas también tienen la obligación de registrar este cumplimiento a través del T-registro es ahí donde nosotros podemos detectar si es que algunas empresas han declarado o no a su comité a través del T-registro del PLAME, de la planilla electrónica hemos notificado este año 2.000 cartas disuasivas relacionadas justamente a estos incumplimientos no sabemos si tienen o no tienen porque no lo han registrado todavía y es lo que estamos solicitando a las empresas para que nos acrediten también a través de cartas disuasivas ¿Qué tipo de empresas son las que más estarían incumpliendo? En lo que corresponde a seguridad y salud en el trabajo el espectro es bastante amplio cualquier empresa que tenga 20 o más trabajadores debe tener un comité de seguridad y también las que tengan menos de 20 deben tener un supervisor la norma no especifica si tengo un trabajador si tengo dos trabajadores, ¿qué hago? No, menos de 20 debo tener un supervisor en ese sentido estamos hablando del espectro del completo de la planilla electrónica y es ahí donde tenemos que entender que este espectro está conformado por empresas de construcción, restaurantes, hoteles, salud, administración pública ¿Es el control de estas exigencias? ¿Ustedes tienen a cargo? Es correcto, justamente a través de las cartas disuasivas como les indico se solicita a las empresas o instituciones públicas que nos acrediten el cumplimiento de su comité de seguridad de su libro de actas y del registro en la planilla electrónica ¿Hay sanciones hasta el momento a una empresa en lo que se está haciendo? Aparte de estas obviamente que hubo fallecidos En lo que corresponde a accidentes de trabajo de estos 17 accidentes, 14 se han iniciado ya los procedimientos de sanción En referencia a lo que corresponde a Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo la Sunafil dentro de sus actividades preventivas lo que busca es que las empresas tengan comité porque esto va a ayudar a evitar situaciones o desenlaces fatales Lo que hacemos a través de una fiscalización ya sea documental o ya sea con un inspector de trabajo es lograr que la empresa que no tiene comité o no tiene supervisor pueda desarrollar este proceso y ya cuente con esta herramienta porque estamos dentro de sus actividades heim